Esta semana en Avis. El niño que nació a través de la puerta del tiempo controlará algún día el tiempo. Estoy tratando de ayudarte. Ese hombre de ahí es un viajero ilegal del tiempo. Confía en mí. ¿Matarás a Park Jin-Yeon o despídete de tu esposa para siempre? ¿Puedes ayudarme? ¿Qué contiene? El capitán es sospechoso de asesinato. Lo siento, Jin-Yeon. Esta es la única manera de salvar a mi esposa.